Estoy enloquecido Estoy convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Y sigue siendo la preferida chiquita ¡Uh! Y estoy enloquecido Estoy convencido Convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Si de sentir se trata En el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Tu boquita roja